Bueno, entonces, la vez pasada habíamos quedado en estos números enteros, estos números enteros están por acá, cuando uno tenía un álgebra del I semisimple, construía el álgebra del cartán, entonces la adjunta se escribía así, hace un sistema de raíces, después mirando estos de acá y haciendo sumatorias de G beta más N alfa, tenía representaciones de SL2 para cada alfa, ahí tenía condiciones de integralidad, entonces veía que estos números eran todos enteros, y con ciertas propiedades, eran 0 más o menos 1, 2 o 3, y después de todo este phi, uno acá adentro agarró un sistema de raíces simples, entonces tenía un phi más, unión difunto, un phi menos, las raíces eran todas o sumas positivas, o sumas todas negativas, y bueno, esto en particular una base, acá adentro si uno tomaba combinaciones reales, en un subespacio real, pero phi hay muchas, hasta phi menos phi, a veces estaba alfa, beta, puede ser que sea alfa más beta, o alfa menos beta, acá se encontraba una con las indescomponibles con respecto a esta partición en dos, y esas en particular una base, y entonces uno agarraba estos números que eran enteros, tenía el tamaño de la dimensión de H por H, y esta era la que se llamaba la matriz de Cartán, que era una matriz de números enteros. Eso imaginando que uno venía de un álgebra de Lie, en el paso intermedio de la álgebra de Lie uno pasaba por los sistemas de raíces, bueno, si uno tiene un sistema de raíces, no le importa si viene de un álgebra de Lie, uno va a estos números, a esta matriz de Cartán. Y ahora lo que vamos a empezar es, tenemos esta matriz de Cartán, con alguna lista de propiedades, que si viene de un álgebra de Lie o de un sistema de raíces abstracto, bueno, vale, y nos quedamos con esas propiedades. Y en principio no nos importa que venga o no venga, de algún álgebra de Lie o un sistema de raíces. Entonces, empezamos con el álgebra de Cartán. Entonces, la definición axiomática de una matriz de Cartán es la siguiente. Esto no es recuerdo, ponemos entre paréntesis. Entonces tenemos, esto es una definición. A es de Cartán. Sí. Bueno, primero es una matriz entera. Tiene entradas enteras. En la diagonal tiene dos. Fíjense que si acá ponemos igual a J, se tacha el de arriba con el de abajo, quedó un 2. Cuando estas alfa y beta eran raíces simples, y pongamos que no eran iguales, cuando uno hacía capa de alfa y beta, esto daba menor o igual que cero. Porque si era mayor que cero, uno tenía alfa menos beta, o beta menos alfa, que no podía ser. Para las simples. Entonces, bueno, uno le pide esto, que sea menor o igual que cero. Y si viene, si la fórmula viniera de acá, si el, esto no es simétrico, porque abajo está JJ, no está JI. Pero si fuera cero, significa que son ortogonales. Y entonces, este es un factor, no más. Entonces, si el IJ es cero, pero el JI es cero también. En caso que viniera de acá. Entonces, uno le agrega eso a la lista, ¿no? Que un coeficiente es cero, si eso lo sigue, el transpuesto es cero. O sea, si uno hace la matriz, tiene dos por acá, dos por acá, y tiene cosas. Pero la distribución de ceros es simétrica. Y la matriz no necesariamente es simétrica, porque acá esto es simétrico en IJ, pero esto acá no. es simétrico en IJ, pero si uno si uno le quitara esos factores, uno podría tomar, fíjese acá, uno toma una matriz diagonal, que la diagonal tenga las normas estas, este ejercicio que ustedes pueden hacer, si uno agarra esta matriz y la multiplica por la matriz por una matriz de cartán que venga así, ¿no? Y acá con esta operación se me se me hace, se me desaparecen estos, bueno, sobrevive el factor 2, no importa, es convención, pero con esta operación recupero esta matriz que es la matriz de un producto interno, entonces es una matriz simétrica definida positiva. Bueno, entonces nos quedamos con esas propiedades. hay un ejercicio creo que es número 4 o algo así que que dice esencialmente que si uno háganlo, se los recomiendo, cuando uno busca esta propiedad que si si el IJ llegara a ser distinto de cero esta matriz diagonal será una matriz o sea una diagonal de de uno hasta de n si el IJ llegara a ser distinto de cero acá el el DI y el DJ tienen que ser iguales en todo esto está no me acuerdo si iguales o uno en relación al otro bueno, no sé hay alguna relación acá entre de I y de J eso fíjense en el ejercicio 4 entonces acá al principio lo que quiero decir es que uno ve esto dice andás a ver cómo voy a buscar una matriz un quilombo entre todas las que pueda llegar a ver pero esencialmente esta matriz diagonal es única menos de escalar global si el diagrama bueno si la matriz está salvo que la matriz se escriba en bloques entonces es como un factor para cada bloque pero si esta matriz fuera un único bloque que no se pudiera descomponer en bloques esta matriz esencialmente es única pero bueno esta es la axiomática de matrices de cartán hoy arrancamos con una matriz de cartán y vemos qué posibilidades hay de matriz de cartán no te falta pedir eso de que sea menor o igual que 3 eso no entra como hipótesis bueno vamos a lo podemos poner si querés pero uy qué me pasa se me desapareció una y se podría poner pero fíjate por ejemplo una matriz de tamaño 2 entonces en la diagonal tiene un 2 afuera de la diagonal bueno dos números que son menores iguales que 0 así que los escribimos con menos A menos B con A y B mayores o iguales que 0 entonces fíjense que esto es una matriz simétrica definida positiva en particular su determinante es positivo y entonces el determinante de A debe ser positivo porque el determinante de esta es la misma que el de esta entonces cuando hacemos el determinante de esto queda 2 por 2 menos menos A queda esto entonces acá tenemos AB es menor que 4 y AB son números naturales segualmente 0 entonces A y B pueden ser 0, 1, 2 o 3 está clarísimo perfecto fíjate que aún o sea esto lo que te dice es que la axiomática es potente porque acá no usaste que viniera que de a capa que el producto interno nada o sea los pequeños axiomas esos que aparecen ahí ya te dicen que los números que pueden aparecer ahí son 0, 1, 2 y 3 y de hecho si aparece un menos 1 acá acá perdón si aparece por ejemplo un menos 2 acá acá no puede aparecer menos 2 ni puede ser menos 3 tiene que aparecer un menos 1 y lo mismo si aparece un menos 3 no puede aparecer un menos 2 un menos 3 de acá al lado o sea cada uno por separado es 0, 1, 2 y 3 pero si alguno es un 2 o un 3 el otro tiene que ser un 1 entonces a menos de transposición acá tenés la lista de las matrices cartán 2 por 2 menos 1, menos 1 menos 1, menos 2 o menos 1, menos 3 y fíjate que a menos de transposición estas dos si uno cambia el 1 con el 2 o el 2 con el 1 se transforman uno en la otra entonces esta es en vez de llamar las raíces alfa y beta las llamás raíces beta y alfa y bueno se pasa una con la otra a la hora de clasificar te da lo mismo y acá las reconoces esta es la de SL2 por SL2 esta es la de SL3 y bueno esta B2 y G2 que las veamos esto por lo menos para 2 por 2 bueno vamos a ver que esta lista de axiomas alcanzan para clasificarlo y bueno una les comento nomás esta nos la demostramos acá bueno un posible tema de final si alguien quiere ver estos detalles puede hacerlo la matriz de cartán determina el sistema o sea uno puede ver que da una matriz de cartán hay un sistema de raíces que la determina y la determina completamente o concretamente si uno tiene o sea si por un lado si hay una matriz de cartán puedo construir un sistema de raíces que la realice eso lo vamos a ver hoy de hecho y si uno tiene dos dos sistemas de raíces que tienen asociada su su matriz de cartán A y su matriz de cartán A' y si si llegaran a ser iguales entonces hay una hay una isometría o sea si A es igual a prima entonces bueno existe una isometría de N' que que manda un sistema de raíces en el otro y eso digo como para quedarnos tranquilos de que al pasar de sistemas raíces a quedarnos solos con estos numeritos de cartán no hemos perdido nada y vamos a definir el diagrama de Dinkin entonces estos recuerdo estos A y J están en Z el A y I es igual a dos así que esto no nos aporta nada pero bueno el A y J ahora suponemos que un i distinto de J podría ser cero menos uno menos dos o menos tres y entonces si hacemos A y J por A J y bueno esto en el caso de dos por dos todavía no lo sabemos vale en general pero bueno en todo caso son números son números o cero o negativos pero entonces cuando los multiplico estos son mayores o iguales que cero y enteros entonces vamos a ver cuán complicado es en términos de esto el diagrama de Dinkin que fabricamos es el siguiente ponemos acá el i va desde uno hasta no sé un l y bueno acá entonces tenemos uno dos el i décimo hasta el l ponemos tantos vértices como índices y si y acá si por ejemplo si el i J por A J es uno bueno ponemos un uno si llegara a ser dos ponemos dos si llegara a ser tres ponemos tres así entonces vamos por ahí con un ejemplito esta matriz de cartán bueno en todos tienen dos vértices y puede dos por dos acá el i J o el el A uno dos es cero bueno entonces ahí queda nada acá el A uno dos por el A dos uno es uno por eso hay uno solo acá menos dos por uno da dos y menos tres por menos uno ponemos tres acá hay una una orientación que dice que este es más grande que este esto bueno depende como los este correspondería el uno y el dos acá si nosotros nos acordáramos que esto moralmente viene de un producto interno que esto sea menos tres significa que hay una que es más grande que la otra entonces esta está en la dirección de quién es más grande que quién en principio el diagrama de Dean quien es parcialmente orientado no sé cómo llamarlo porque cuando hay uno son iguales no está orientada esta flecha cuando hay dos o tres la podríamos orientar y bueno o podríamos olvidarnos de la orientación lo que vamos a hacer es por el momento nos olvidamos de la orientación el diagrama de Dean quien tiene bueno pelotitas y líneas que podrían tener valencia uno dos o tres o multiplicidad uno dos o tres las líneas bueno uno dos o tres por lo menos lo de dos por dos los más grandes ahora vamos a ver qué también entonces la primera bueno vamos a hacer ejemplo de sln entonces les recuerdo que en sln cuando agarramos una matriz y poníamos algún uno acá en la en la primer en la primer en la primera línea arriba la diagonal con corchetes de estos íbamos generando los otros entonces este era el ejemplo de las de las raíces simples para sln o sea estos este es un generador de un espacio raíz eso siempre para todo alfa el ej genera el espacio raíz pero justo los que están uno 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 solo por encima estas me generaban todas las las que estaban en la triangular superior por ejemplo esto lo podemos llamar los que vienen delfi más estos de acá los delfi menos de hecho este fue el ejemplo motivador de buscar un fi más un fi menos y que todas escriban en términos de esta nos dicen que estas son las indescomponibles es el procedimiento como encontramos las simples el tamaño fíjense que estamos acá en sln más uno puse sln más uno así la dimensión de la solajera de cartán es justo n el el más uno puede llegar a ser n más uno así que el que vaya del uno al n es la dimensión es el número correcto entonces estas son raíces simples son elecciones de raíces simples cuando hacemos la cuenta de cómo actúa tomamos h una matriz diagonal un típico elemento de la matriz de cartán acá debería decir a subí menos a subí más uno entonces actuando en una de estas siempre en el ej es la diagonal y menos la diagonal j bueno acá tenemos entonces la fórmula de la funcional alfa y fíjense que si definimos h y como esta matriz la que tiene un y un uno en un lugar y el menos uno en lugar y más uno está claro que esta fórmula es lo mismo que esto y además sabíamos que la traza del producto era a menos de constante lo mismo que la forma de killing porque ese n era simple y las formas simétricas invariantes son únicas a menos de múltiplo están generadas por la killing entonces si acá ponerse a hacer la killing es medio trabajoso pero ver esto con la traza es muy fácil y sabemos que es un múltiplo de la killing entonces el h correspondiente al alfa i va a ser un múltiplo global del hi porque si tuviéramos la forma bilineal correspondiente a la traza ahí sabemos que el hi se corresponde con el alfa i vía el isomorfismo que mandar en h dual h y en la traza de h espacio por justamente esta fórmula es lo que está diciendo eso ahora como nosotros no queremos esta sino queremos la killing para encontrar a este o sea este es el que killing de h alfa lugar es alfa bueno pero como killing es un múltiplo de la traza este es un múltiplo de este otro así que cuando hacemos killing de alfa y alfa j que por definición es killing de h alfa y h alfa j bueno va a ser un múltiplo global de bueno por un lado de killing de h y h j porque este es un múltiplo y además la killing es un múltiplo global de vuelta va a ser alguna otra constante por la traza de h y número es a menos de una constante global lo puedo calcular con la traza y con estos h y en vez de con h sub alfa i y fíjense que estos números no dependen de un factor global porque si cambio killing por un múltiplo de la killing se me tachan entonces acá en vez de la killing puedo usar la traza y h puede ser h 0 a h d menos 1 h 1 hasta h hasta h n h 1 o sea h 1 es el 1 menos 1 al principio h n menos 1 va un menos 1 en lugar n más 1 un 1 en lugar n y todo cero y los alfa y también y los alfa y el mismo índice porque fíjate vos pensá el e i y más 1 que es poner un 1 en el lugar 1 y 1 más 1 esto va hasta cuando lo pones acá este es en el lugar n más 1 en SL las raíces simples son las que están justo arriba de la diagonal claro ese es jesús alfa i digamos si está clarísimo está bien listo listo perfecto gracias bueno la cuestión es que toda esta discusión es que acá en vez de los alfa i yo debería poner los h alfa i pero en vez de poner los h alfa i que no lo sé y me no lo sé ahora podría ponerme a hacer la cuenta pero pongo los h y me da igual porque sale un múltiplo global porque para el i o para el j es el mismo múltiplo entonces sale de acá sale de acá sale de ahí sale de ahí y los tachos y en vez de killing puedo poner la traza y me sale un múltiplo que los tachos así que puedo el el aj lo calculo con esta fórmula que es un poco más fácil los h y son estos acá vienen ceros igual fíjense que esta traza cuando le va al cuadrado claro se me va al menos me da un 2 que me tacho con este 2 entonces se va este y se tacha con el 2 me queda esta fórmula y traza de h y h j bueno que puede pasar si el i es igual al j me da el 2 porque me queda 1 menos 1 y acá 1 menos 1 cuando las multiplico en el mismo lugar me pasa un más y si están muy lejos me va a un 0 y si están justito cerca cuando multiplico acá 1 por un 0 me va a un 0 acá por un menos 1 por un 0 si están solamente de a 1 corrido me dan menos 1 claro perfecto la matriz te queda tridiagonal digamos o sea esta es la matriz de cartán te quedan 2 en la diagonal un menos 1 acompañando para arriba y abajo y todo lo demás 0 o sea que acá acá está el 1 el 2 el 3 hasta el n están unidos todos de a 1 y nada más el diagrama de Dinkin es bastante sencillito les dejo la tarea de ustedes pueden machetearse del libro agarrar SO2N o SO2N más 1 o SP2N bueno ahí tendrían que ver primero como es la subalgera de cartán para ver los H y si toman matrices que en bloques acá sería como el H1 por ejemplo y poner un 0 acá y 0 y menos y 0 este sería el H2 etc estos dan una los generados por estos o sea serían como matrices diagonales en bloque donde en cada bloque es un 2x2 con estas fíjense pongo I menos I para que al cuadrado den reales den positivas y por 1 menos 1 daría menos 1 al cuadrado con el I y ver quiénes son los G alfa y ver quiénes son las simples y ver cuál es la matriz de cartán y ver cuál es su diagrama de íntimo el teorema dice que si este phi es un sistema de raíces irreducibles irreducible irreducible significa que no lo puede escribir como producto cartesiano de dos sistemas entonces los diagramas de Dinkins son o toda una línea así completa todos de a uno o todos de a uno salvo el último lugar que sean dos y este puede ser que el más grande sea el último o el anteúltimo o que haya una bifurcación solo al final y acá muchos y sorprendentemente esto es SLN este es SO2N más uno este es SP2N este es SO2N donde acá el N esto va de uno hasta N acá uno hasta N acá N menos uno N menos dos o sea N es la cantidad de circulitos siempre o sea que esencialmente son todos clásicos hay cuatro listas infinitas y cubren todos los clásicos y después hay cinco no cinco familias sino cinco excepcionales bueno que llaman E6 E7 E8 F4 y G2 este es el el teorema sobre diagramas de Dynkin que vienen de matices de cartán así que los diagramas de Dynkin que uno imagina una matriz con esas entradas enteras y que yo podría hacer cualquier cosa pero rápidamente son bastante sencillos está este SLN y los otros son ciertas variaciones porque acá es poner un 2 pero nada más o una bifurcación o sea es muy poquitito lo que uno se puede ir de SLN bueno así que el objetivo de hoy es este teorema y bueno en mi mente había quedado con otro orden perdón que voy para arriba abajo y bueno como comentario histórico obviamente la gente en el camino se había puesto a calcular las matices de cartán y sus diagramas de Dynkin que no es tan complicado el SLN lo hicimos recién estos los pueden hacer en un ratito y la gente dijo ¿y estos? ¿qué onda? y bueno para estos lo primero históricamente lo que sucedió la pregunta no sabían hasta el momento si venían o no de un sistema de raíces o de una algebra de Lee bueno es ponerse a hacer los teoremas de reconstrucciones cómo construir una algebra de Lee a partir de estos numeritos y así se encontraron después hubo realizaciones por ahí más concretas pero esa fue la primera manera donde aparecieron en la historia y bueno por ahí unos teoremas ahí el enunciado por ahí medio largo quedó pero para reducir al caso simple en vez de semisimple si uno tuviera una algebra de Lee semisimple entonces la G uno la escribe como G1 por hasta por G sub T cada una de estas simples y en cada una de estas uno agarra álgebras de Cartán si uno agarra varias álgebras de Cartán y las multiplica todas esta es un álgebra de Cartán y y cuando uno construye este phi este phi acá este phi debería ser un producto cartesiano acá y las y las raíces simples es la unión de de estos sistemas de raíces entonces para clasificar si uno clasifica si uno clasifica y cada uno de estos entonces la matriz de Cartán A va a ser una matriz en bloques donde acaba un bloque uno un bloque dos un bloque tres etc donde cada uno corresponde a cada uno de estos entonces para hacer la clasificación basta hacer una o bien en que el sistema de raíces no se descomponga como producto o bien en la que la matriz de Cartán no se descomponga en bloques entonces lo que vamos a hacer asumir a un momento es que la y perdón cuando uno va si la matriz A es una matriz en bloques donde acá hay ceros ¿no? entonces eso equivale a que su diagrama de Dinkin tenga componentes conexas no va a haber un diagramita por acá otro acá y otro por acá porque con estos todos ceros ¿qué significa? que no que no existen no sé si es un bloque uno un bloque dos un bloque tres acá el diagramita correspondiente bloque bloque uno bloque dos bloque tres que acá haya ceros significa que no hay no hay líneas que unan uno con el otro entonces asumir que la matriz no se descompone es lo mismo que asumir que su diagrama es conexo a la hora de clasificar nos vamos a centrar en el caso conexo y unos comentarios sobre sobre la reconstrucción es que si uno toma los x alfa con alfa raíces simples y los menos a su vez si uno si uno sabe que por ejemplo si alfa más beta es raíz entonces el x alfa corchete con x beta va a estar en g alfa beta alfa más beta pero esto va a ser distinto de cero porque uno sabe que esto está dentro de una representación de sl2 que es irreducible y si uno toma el phi más son las raíces gamas que son sumas de ni alfa y con estos ni mayores o iguales que cero y estas en delta entonces haciendo corchetes de cosas de los x alfa con alfa en delta uno va a tener todo phi más y lo mismo con los menos va a tener todo phi menos y por otro lado si uno hace x alfa contra x menos alfa esto lo llamamos un h alfa minúscula esto a menos de constante es el h alfa y recorriendo todo esto es una base de entonces lo que dice esto es que esto es un sistema de generadores como álgebra del y para los teoremas de reconstrucción uno podría tomar el álgebra del y libre en esta cantidad de generador en el doble de esta cantidad de generadores con alfa y con menos alfa y ahí tiene por lo menos una función sobre un morfismo del y sobreyectivo entre el álgebra del y libre con estos generadores y el álgebra del y semisimple original y entonces uno lo que tiene que ver es la lista de relaciones acá uno tendrá bueno h alfa con x alfa será alfa de h bueno será bueno alfa de h alfa por x alfa o con trae x beta beta 0 beta k estas son algunas de las relaciones uno tendrá que hacer la lista de relaciones completas solo que veríamos la vez que viene las relaciones de ser bueno alguna pregunta hasta ahí no está claro eso está bueno está muy bien bueno ahora vamos a lanzarnos entonces sobre la las clasificaciones bueno primero en dos por dos vimos esta cuentita que los de la diagonal es 0 1 menos 1 menos 2 menos 3 y que el producto de los dos no puede dar 4 así que si hay un menos 2 el otro es menos 1 o si hay un menos 3 el otro es menos 1 también y si hay un 0 el otro 0 porque por hipótesis por acción entonces la primera afirmación es que si uno tiene una matriz de cartán y de tamaño L y le borramos una fila y una columna entonces esta también es de cartán las condiciones de integralidad son claras si esta tiene 2 en la diagonal acá va a haber 2 en la diagonal si acá había un 0 o sea si la distribución de ceros acá era simétrica acá también es simétrica lo que habría que chequear es esta condición de si es simetrizable si existe una matriz diagonal tal que la otra conjugándola queda simétrica y bueno yo lo que afirmo les dejo el ejercicio para ustedes chequearlo es que si uno tiene una diagonal que funciona para simetrizar este bueno hay un candidato obvio que es bueno a esta le tacho el D subí esta es una matriz diagonal más chiquita bueno si esta andaba esta funciona esto es simplemente hagan la cuenta alguna vez de queda esto y se van a dar cuenta rápidamente esto un segundo bueno con esto uno concluye que que esto es para todo y jota porque si uno tiene la matriz acá dos dos y acá ve un lugar que quiere ver ve el lugar no sé acá el I acá el J bueno entonces elijo esta y esta y la tacho después elijo esta y esta y la tacho elijo esta y esta y la tacho elijo esta y esta y la tacho elijo esta y este y la tacho hasta que quede solamente el dos el dos lo que tenía acá y lo que tenía acá y entonces en esta de dos por dos lo sabía y ahí concluye entonces esto vale en realidad para todos bueno vamos a enunciar esto y hacer una pausita de cinco minutos que me me requiere mi clase de de mi hija y ahí vengo Marco ahí Juan puso algo en el chat no sé si ah no lo vi no no había dicho el corolario antes de que lo hicieras ah ok que antes Martín le había dicho como que le generaba esa duda a mí también me había quedado che no hay que pedirlo y cuando pusiste ese resultado dije ah bueno listo ahora hace silencio perfecto perfecto bueno esta leanlas si quieren pueden ir meditando la parte A es la difícil ¿no? como A implica B y hacemos una pausa cinco minutitos y ahí vengo bueno esto dice esta primera proposición la primera es la más difícil de hacer pero bueno imaginemos que sabemos que va la primera que la cantidad de vértices la cantidad de pares de vértices unidos o por lo menos alguna arista es menor estricta que la cantidad de 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 como se llama de de aristas que hay entonces fíjense si uno tuviera el caso más simple de que contenga un lazo es que sea exactamente un lazo entonces acá hay pongamos hay l vértices también hay l aristas ¿no? ¿y cuántos pares hay? cada arista por cada arista hay un par unido acá la cantidad de aristas es igual a la cantidad de pares unidos entonces esta implica que no puedes un diagrama de Dikin no puede ser un lazo simple y ahora si el diagrama contuviera un lazo el diagrama fuera así entonces yo puedo con el anterior tengo la matriz de cartán así bueno este estará en el lugar y bueno le quito este y le quito este ¿qué significa? que quité este vértice y quité todas las aristas que llegaban a este entonces en el diagrama acá borré borré a este después acá habrá algún J bueno estará por acá perdón acá estará el lugar J y le borro este y le borro este entonces se me tacha este y se me tachan este este y este bueno y así puedo ir usando la proposición anterior hasta que queda solamente el lazo entonces lo que uno concluye es que no contiene lazos hasta que el diagrama será tendrá ramificaciones será algo así digamos otra o sea esto es lo que lo que sale como corolario del B estamos viendo primero los corolarios antes de mostrarlo después a cada arista llegan a lo sumo tres vértices eso significa si por ejemplo acá tenemos este que existe que este es el de G2 bueno no puede haber no lo podemos no lo podemos continuar porque si no en este habría cuatro uno dos tres cuatro o sea que si este el de G2 es el único posible diagrama con exo digamos con tres aristas después podría haber uno no con exo así pero esta es la única posibilidad de tres aristas porque este no lo puedo continuar y también si acá tengo dos bueno esto tiene que estar en la punta o sea acá esto lo podría continuar con uno bueno no perdón esto podría seguir así todavía no es obvio claro pero lo que sí es seguro es que no se puede ramificar con el de esto eso está por ahí acá a ver si tengo después de demostración los digamos es que estos que están aquí son diagramas prohibidos si tengo uno de dos no pueden haber dos de dos seguidos y si tengo uno de dos no se puede ramificar y tampoco puede haber una ramificación doble o sea estos no pueden aparecer pues vamos a ver la demostración de esto bueno que esta acá que A implica B la comentamos recién y entonces vamos a ver la parte A la parte A lo que tiene bueno es que en esta demostración de paso nosotros tenemos A una matriz de cartán en abstracto bueno lo que vamos a hacer es encontrar un sistema los alfa y los fíes que le corresponden o sea la vamos a realizar como matriz de cartán de un sistema de raíces o sea no vamos a chequear que lo que encontremos sea efectivamente raíces pero si lo que vamos a hacer es que la matriz A en lugar y J la vamos a escribir como dos veces el producto interno de alfa y alfa J sobre el producto interno de alfa J o el módulo alfa J cuadrado o sea vamos a encontrar vectores tal que esta sea la matriz de un producto interno modificada con estas normas y para eso hacemos lo siguiente recordamos tenemos una matriz diagonal tal que esta la diagonaliza y esto es una matriz de un es una matriz definida positiva bueno como toda matriz definida positiva en particular es autoadjunta es igual a traspuesta tiene una única tiene una raíz cuadrada positiva de hecho es única pero bueno tiene una raíz cuadrada y bueno entonces nos quedamos con esta raíz cuadrada fíjense que si Q es la matriz de un producto interno y este Q en lugar y J es alfa y alfa J esta es una especie de de matriz al cuadrado por eso es que uno busca la raíz cuadrada y cuando uno busca raíz cuadrada se fijan los vectores columna y a estos vectores columna los ya vamos a llamar fí sub i y estos son los vectores columna de de esta de esta matriz y fíjense que cuando uno hace el producto interno entre uno y el otro bueno ese es el producto interno bueno acá hemos fijado bueno la base la sui es la base estándar de RL ese es el producto interno entre este y este ahora este lo paso por otro lado que se ha autoadjusto me queda Q y esta es esta es la matriz del producto de es la matriz de los productos internos de estos pero Q y J ahí también es el elemento y J de Q por eso están notando así sí claro y es la traza de Q claro o sea esta yo la denoto Killing pero podría haber puesto así digamos es el producto acá usaría como el producto interno canónico aquí o sea esta es agarrar la matriz Q lo multiplicas por L I y L J por eso digo que te da el elemento I J claro o sea que esta base realiza a Q como una matriz de productos internos por eso uno lo define así por eso uno calcula la raíz cuadrada no es que esto es como se me ocurrió no si 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 haces esto uno se dice cómo hacer para que esto sea el Q y J sea el producto interno de dos elementos base bueno te haces esta cosa y anda porque esto es de alguna manera elevar al cuadrado algo entonces con esto te funciona usando usando esta matriz de estas de estos D los alfas se definen así este factor 2 que está acá hace que el Q 1 1 sea 1 o el Q y sea 1 porque acá el a y es 2 entonces cuando multiplicamos así se multiplica la fila no sé si la fila o la columna uno por fila otra la columna la fila por D y la columna por D J a la menos 1 en el lugar I J o lo que acabo de decir o lo traspuesto pero en el lugar I I se multiplica por el D I y por el D I a la menos 1 entonces en la diagonal tiene lo mismo que tenía la o sea esta matriz en la diagonal tiene 2 y por lo tanto esta matriz en la diagonal tiene 1 eso significa que las normas de estos I sub I es 1 que es el producto ahora no en el cuadrado si quieren que es el producto de I entonces si hacemos esta cuenta ahora este D pasa a ser la norma de alfa I y bueno estos son claramente lineamente independientes porque estos lo son porque los EI son lineamente independientes esta es definida positiva así que es no singular este es un cambio de base y este es un escalar entonces ahora el IJ de esta pasamos para el otro lado el D nos queda D a la menos 1 D entonces el IJ es esto sub IJ y que esto como les decía es multiplicar por D sub I o por D sub J acá fila o columna y esta matriz Q era la de los productos internos entonces ahora lo que hacemos es estos FIs los cambiamos por alfa con esta fórmula ahí se introducen estos D que los multiplicó entonces esto que está escrito acá lo puedo escribir así en términos de los alfas y bueno acá bueno tacho este con este acá estos dos los junto con un D cuadrado este D era la norma y acá entonces recupero el IJ como estos números de cartandio ¿qué sucede ahora entonces? hago IJ por AJI ahora tengo estas fórmulas acá queda esto y entonces ahora si uno si uno toma raíz cuadrada queda un 2 se van los cuadrados tenemos esto bueno todo esto fue para hacer esta fórmula que nos va a venir bien ahora o sea esta que es la versión como simetrizada si se quiere de la matriz de cartán porque la matriz de cartán es poner un cuadrado acá bueno si hubiera una versión simétrica si se quiere es esto es nuestra cosa que está acá y fíjense que por bueno esto sabíamos que es menor igual que cero así que este signo menos de acá nos tiene que asustar porque nos arregla que este era menor igual que cero y y lo que tenemos ahora es una cota para esto porque acá podemos usar Cogillo Arts y tenemos la norma arriba y la norma abajo y como estos son linealmente independientes por Cogillo Arts esto es si hacemos módulo de esto va módulo de esto que es lo mismo nos queda menor estricto que dos porque esto y esto se tachan por Cogillo Arts pero como son li para acá un i distinto de j queda menor estricto así que esto es un número que ya no sé si es entero o no pero es menor estricto que dos a ver perdón entonces eso está diciendo que si yo agarro y defino en vez de la matriz de cartán que era poner la C ahora defino c monio cuyo c monio i j es esta cosa es la raíz de i j por aj i donde a i j son las entradas de la matriz de cartán entonces lo que me está diciendo esto es que cada entrada de la c monio esta nueva simetrizada es menor que dos sí pero no es un número entero no es necesariamente un número entero bueno ahora fíjense que usamos este vector ahora si esto es un galerazo pero usamos este vector el vector fi que es la suma de todos es la suma de los pi sub i su norma al cuadrado es mayor que cero porque estos son todos linealmente estos que están acá son todos linealmente independientes esto es una combinación no nula y cuando calculamos la norma al cuadrado bueno es el producto de esta versión i con versión j para todo i j y esta suma la hacemos cuando i y j son iguales o cuando son diferentes cuando son diferentes como es simétrico ponemos dos veces i menor que j entonces este que está acá nos da uno porque está arriba es la norma al cuadrado dividido a norma al cuadrado se está echando uno una suma nos da el l entonces esta fórmula está bonita porque acá pinto el l y cuando tenemos esto que está acá usamos la fórmula de antes entonces para qué hice tanto laburo para esto para esto que está acá usarla acá y bueno ahora sabemos a y j por a j puede ser 0 1 2 o 3 o 0 entonces la raíz cuadrada puede ser raíz de 1 o sea 1 raíz de 2 o raíz de 3 en todo caso es menor o igual que 1 y 0 si no están conectados entonces en vez de hacer toda esta suma puedo hacer esto es igual a l menos la suma de los i menor que j tal que i está conectado con j es lo mismo ¿no? y entonces acá cambio esto por i menor que j y conectados y ahora esto lo cambio por un menor igual que poner un 1 entonces esta cuenta de acá me da la cantidad de pares i j conectados una pavada ¿no? pero es mayor o igual ¿no? y entonces cuando pongas en menos te va a quedar menor o igual o sea la raíz de i j por a j y te queda mayor o igual que 1 y entonces ahí como estás restando das vuelta a la desigualdad y te queda menor tenés razón tenés razón pero igual o sea la conclusión o sea lo de abajo está bien porque te da o 1 o raíz de 2 o raíz de 3 que son claramente mayores iguales que 1 y el signo menos tarde bueno y ahora la la parte C la parte C decía en cada uno si tenemos bueno este dibujito tenemos un un índice i que lo visualizamos como el correspondiente al alfa i acá es el alfa i de antes ¿no? o sea teníamos la matriz a entonces hacíamos q a la a la un medio tenemos los phi los los phi sub i los alfa i bueno entonces al lugar i imaginamos el vector alfa i por ahí y este está conectado con varios y cada uno puede tener una valencia dada vamos a llamarlos l l sub 1 l sub 2 l sub 3 a la cantidad de vértices que unen el este alfa o alfa i digamos con el estos llamamos beta 1 estos beta son los beta i son son alfas de antes sabemos que el diagrama no tiene lazos así que no puede haber flechas acá eso significa que cuando calcule este será de un alfa no sé j1 es un alfa j2 cuando haga el a j1 j2 va a dar cero y esto era dos veces el producto interno debido a la norma entonces significa que estos beta i son ortogonales entonces este es un conjunto ortogonal y fíjense que es linealmente independiente con el alfa i porque estos venían a menos de un factor de estos números d de la diagonal que la simetrizaba eran una base entonces ahora vamos a tener una desigualdad así bueno el alfa i lo llamamos alfa tomamos este subespacio y tomamos un delta que sea ortogonal acá adentro pero ortogonal a los primeros de norma 1 perdón marco ¿puedo volver al dibujo anterior? o sea no entendí el argumento de ortogonalidad bueno este corresponde a algún alfa j alfa j1 este a algún alfa j2 entonces ¿cuántas son cuántas las líneas que están acá? ponele que este es no sé corresponde al alfa 1 este alfa 2 ¿no? entonces ¿cuántas líneas hay acá? y hay que hacer a12 por a21 ¿no? sí ahora si llegara a haber algún este no puede tener lazos el diagrama y vos sabés que este está conectado acá y conectado acá entonces acá esto tiene que ser cero claro sí 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 perfecto ahora ¿cuánto era el a12? esto era dos veces el producto interno del alfa 1 con el alfa 2 dividido norma de alfa 2 al cuadrado bueno entonces esto es cero no no está bien está bien aprovecho que volvimos a esta diapositiva LR es la cantidad de aristas claro el L1 sería el A tanto por el A tanto no sé el A de beta 1 alfa I por A de alfa I beta 1 no no ahí por si después no sé si después te empieza a corregir el tipeo pero dice LR vértices sí debería ser el beta R con el alfa I tiene LR vértices LR aristas esa es la de mi pregunta ay sí 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 aristas sí gracias o sea es la cantidad de liñitas o sea este es un vértice sí me confundí yo siempre me confundo en castellano y en inglés edge y claro bueno acá los los este en realidad es el I y algún J por ahí que bueno le asigno el alfa I el beta tanto por comodidad y el L es la cantidad de líneas que hay ahí L de líneas claro ahí está bueno entonces la cuestión es que este es un conjunto ortogonal y el alfa este alfa I no está en el generado por estos porque son linealmente independientes entonces tomamos un delta ortogonal a todos estos pero que sea combinación lineal de los de los beta I y el alfa el alfa I que lo llamamos alfa ahora entonces bueno el alfa va a ser una suma de los de los betas y este delta porque generan lo mismo y de paso las combinaciones los coeficientes que están acá como estos son ortogonales las puedo calcular de esta fórmula hago el producto interno bueno si dividida por la norma me quedarían ortogonales entonces hago el el producto escalar de este con este o si se quiere esto es Pitágoras ¿no? la norma al cuadrado como estos son ortogonales es la suma de los de los coeficientes al cuadrado y los coeficientes son producto interno de estos normalizados este ya está normalizado así que es este de acá como este es distinto de cero porque el alfa era linealmente independiente con los beta así que con las convenciones de beta no alcanza entonces esta cuenta es mayor estricta que sacarla entonces uno dice bueno este delta ¿para qué lo puse? bueno es simplemente para demostrar esta fórmula de mayor estricto o sea esto es mayor estricto que esto ahora paso el alfa dividiendo y es que aquel 1 es mayor estricto que este haber pasado dividiendo y ahora que estoy aquí este que está acá arriba es capa de alfa beta r por cap capa de alfa beta r esto es el cuadrado de acá van estos dos factores este beta r al cuadrado sale el cuadrado ahí este era el que estaba dividiendo acá abajo y ahora lo miro y esto es es el a alfa beta beta r digamos pasa que en realidad es algún alfa i j pero el i correspondiente al alfa y el j correspondiente al beta r y este producto bueno si este era el alfa beta r este es el alfa perdón este es el alfa beta r el a beta r alfa y este es el a alfa beta r ese es un aj este es el aj ahí entonces este producto dan estas longitudes y ahora este 4 lo paso para allá y sale bueno este es un poco como hablamos al principio son las cosas que a uno por sí mismo no se le van a ocurrir es una demostración astuta pero acá lo que vemos es que la suma de todas estas longitudes es menor estricta que el cuarto bueno esto nos nos dice que por ejemplo estos son todos movimientos prohibidos son todos diagramas prohibidos que no pueden aparecer sub diagramas de este estilo y bueno la última cosa que vamos a hacer sobre estas diagramas lo anterior uno podría decir que del diagrama de Dinkin bueno el diagrama y la matriz siempre uno iba y volvía y no eran operaciones que uno las veía a través de la matriz no era tan necesario introducir una idea diagramática como que no le sacábamos ni mayores provechos a eso de verlo como diagrama en cambio este sí a partir de la matriz uno tiene que hacer un cierto esfuerzo para ver qué pasa pero a partir de diagrama hay una operación que es clara vamos a definir la operación de colapso de arista simple cada vez que tenemos una arista simple y acá tenemos un diagrama el colapso por esa es este lo eliminamos e identificamos este por ejemplo acá bueno este el que está a la izquierda pasa al de la derecha algún ejemplo por ahí más concreto y fíjense que en lo que veíamos antes por ejemplo este diagrama en cada punto la valencia es a 3 a lo sumo o sea que este este por ahora no es prohibido sin embargo si si colapsamos esta a esta a una sola este este es prohibido no entonces las restricciones que teníamos antes si llegaran a ser estables por estos colapsos nos daría unas restricciones terribles porque por ejemplo este de acá tampoco está prohibido de antes porque acá tenemos 3 valencia 3 valencia 3 acá valencia 3 pero si colapsamos acá tenemos una valencia 4 la proposición es que ser de cartán es estable por este colapso de aristas simples antes de demostrar la la proposición tenemos este corolario ninguno ningún diagrama de Dinkin puede contener estos subgrafos porque este si yo colapso 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 voy a tener esto y esto no se puede lo mismo que esto colapso 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 y voy a tener este y acá voy a terminar con este entonces si en algún lugar había dos rayas hay un único lugar y además no hay ramificación y si en algún lugar hay ramificación hay una sola no puede haber más de una ramificación entonces o hay una ramificación y son todas simples o hay una doble y hay una única y no hay ramificaciones o sea que con esto uno puede tener estas condiciones los diagramas de Dinkin a lo sumo son estos después habría que ver si alguno falla en algo todavía pero están contenidos en esta lista fíjense que casi estamos en la clasificación y bueno y esta idea yo creo que no sé no sé cómo a uno se le hubiera ocurrido si no era con los diagramas con los diagramas uno prueba pero bueno vamos a ver entonces vamos a demostrar esto entonces vamos a tratar de reconstruir la matriz a partir de o sea si tengo si tengo el diagrama por acá y después hago el diagrama colapsado acá tengo una L y acá bueno esto va a ser no sé la nueva a tilde que va a tener tamaño L-1 vamos a ver cómo reconstruimos esta entonces fíjense que si si tenemos algún vértice por acá y este estará por acá a los que le llegan bueno un vértice que que no esté unido directamente un verde acá en el medio acá el azul que no está conectado directamente con el que acaba de colapsar ese coeficiente los coeficientes que toquen entre dos que no tocaban antes van a quedar iguales o sea que va a haber toda una gran summa matriz que quede igual acá va a haber un vértice bueno el vértice I y el vértice J bueno qué número quedan es cuestión de cómo enumeré los vértices entonces lo que podemos hacer es que bueno los numeramos de esta manera que este sea el último y el anteúltimo entonces si los numeramos de manera que este es el último y el anteúltimo esto es simple entonces acá bueno tengo un 2 y un 2 siempre y como este es simple hay un menos 1 y un menos 1 entonces la puedo asumir imaginando que los que lo colapsé los había numerado como el último y el anteúltimo que la matriz de cartán en este bloque acá abajo es así tipo la de SL2 y bueno acá andas a ver ahora cuando los junto la cantidad que llegan es la que tanto con uno como con el otro entonces cuando esto lo colapse a la A tilde de tamaño L menos 1 yo digo que acá va a estar la misma que antes porque esto se corresponde a los que estaban por aquí y yo digo que esta va a ser la suma de estas a ver si si creo que me lo estoy creyendo porque si había imaginemos en un caso acá esta ¿no? y esto pasó a ser un solo acá y así entonces claro porque o sea fíjate que bueno acá aunque hubiera doble pasa a estar doble porque fíjense que no puede suceder no puede esto no podía suceder nunca porque no hay ciclos entonces si acá en algún momento tengo algo menos 1 menos 2 o menos 3 acá tengo que tener un 0 porque si este está conectado con este no puede estar conectado con este otro ¿se entiende? o sea imagínense que acá en esta acá de repente hay un menos 1 yo digo que acá entonces acá el no sé el aj l-1 por el l-1 j vale algo menos 1 menos 2 lo que sea vale algo positivo entonces significa que acá tengo el j que está conectado al l-1 digo que no puede estar conectado a este otro porque si no habría un lazo acá entonces acá tiene que ser un 0 y ahora en el nuevo en el nuevo hay 2 al nuevo que es menos 2 más 0 digamos o sea como acá también había un 0 o sea acá tacho el 0 y pongo este sería la la operación o sea si si acá tengo un 0 y un 0 va un 0 si acá tengo un 0 algo y acá también un 0 y un 0 va a parar el 0 y acá tengo un 0 algo bueno entonces este va a largo y este a largo así no pongamos este acá tenemos un 0 y un 0 o un 0 y si teníamos algo va a lo mismo porque tengo acá no sé con 3 acá y entonces esto ahora queda a 3 ahí si tenía la misma razón si tenía uno acá ahora va a haber uno pero si tenía este era un otro un i que tenía vamos a escribir acá por ahí con verde significa que estaba un algo por acá entonces acá había un 0 y acá voy a poner lo que estaba o sea sumo lo que lo que me aparece acá es o sea antes las dos tenían 0 y cosas o 0 y cosas y ahora pasa a ser a todas las cosas y donde había doble 0 obviamente quedó un 0 entonces lo que yo digo es que si usamos esta matriz astuta esta es la identidad de identidad de tamaño L-1 y agregamos esta entonces acá hay dos unos seguidos acá les dejo de ejercicio que la tilde se escribe así cuando multiplico acá por derecho por izquierda esto me va a hacer sumar las dos filas las dos últimas filas o las dos últimas columnas y esto también se lo dejo de ejercicio si esta matriz diagonal era la que realizaba la que hacía que esta fuera simétrica haciendo el ejercicio que estaba por acá como estos estaban unidos por un menos uno estos los últimos D son iguales entonces la matriz diagonal es de esta forma entonces la matriz diagonal de tilde que sirve es poner el último D y listo acá no hay ninguna elección porque eran iguales entonces con esto tachamos este de acá y este servía este sirve para simplemente se sientan hacen la cuenta y anda para ver definida positiva está el clásico criterio que este número es positivo que este determinante es positivo que este determinante es positivo que este determinante es positivo etcétera y hasta el anteúltimo lugar era todo lo mismo y la cuenta hay que hacer al final nada más o sea que esto es un ejercicio muy sencillo entonces bueno ahí concluimos que no puede haber dos ramificaciones si hay una línea doble no puede haber ninguna ramificación o si hay una ramificación son todas líneas simples y no puede haber más de una línea doble entonces están estos de acá entonces uno mira estos corresponde a SLN entonces estos tienen que estar si cortamos hasta acá esto corresponde a SO2N y si cortamos hasta acá bueno acá en esta no nos detuvimos a fijar quién era el más grande y quién era el más chico con más grande o más chico están uno sabe clásicamente que está el SO perdón este es 2N más 1 acá es SO2N o SP SP2N entonces la pregunta es puede haber puede estar este o puede haber si tengo dos y toda una tira para acá puede estar acá entonces hay una cuenta que uno puede hacer una afirmación yo digo que ninguna de estas corresponde a una matriz de cartán si nos quedamos con sola esta esta sería el F4 que resulta que sí está pero digamos lo que sería el F5 no está lo mismo con esta así con esta fíjense que para hacer numeramos no sé 1, 2, 3, 4, 5 la matriz de cartán de esta sería una matriz de 5 por 5 1, 2, 3, 4, 5 están todas unidas con el siguiente salvo una doble así que podemos poner menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y está el 2 con el 3 acá un menos 2 menos 1, menos 1, menos 1 sería esta matriz bueno, la manera de mostrar que esta no no viene de una matriz este diagrama no viene de una matriz de cartán es ver que bueno, que no verifica algo y si uno calcula el determinante bueno es una matriz de 5 por 5 bueno es una cuenta uno calcula el determinante y da algún número este número da 0 uno puede hacer lo mismo para estas esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bueno es una matriz de 9 por 9 pero por ejemplo el 1 está con el 2 el 2 con el 3 el 3 el 3 está con el 4 y con el 5 para 1, 2, 3, 4, 5 el 3 está conectado con el con el 2 con el 4 y con el 5 o sea que acá 1, 2, 3 o sea que acá hay un menos 1 y otro menos 1 por acá bueno y lo demás se parece es como la de sl2 bueno la demostración de esto es uno escribe una matriz de 5 por 5 acá de 9 por 9 acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 7 por 7 acá calcula el determinante y da 0 después vamos a ver el ejemplito de esta no es que uno lo vea por lo menos yo no lo veo pero como las matrices de cartán en particular son no degeneradas estas no pueden ser pero yo te hago una consulta yo puedo por ejemplo el de la derecha de todo yo puedo agarrar después de la difurcación y usar el argumento anterior y decir si una es matriz de cartán la otra también y sacar el link ese los últimos dos o estoy diciendo mal o sea si esta fuera de cartán esta también lo sería eso es lo que estoy diciendo bueno pero esta es es pero también quiero romper el link de abajo ponele es que bueno yo digo hasta ahora si vos calculas el determinante de estas de sus matrices sociales dan todas 0 es una cuenta que uno hace vamos a hacer la cuenta de esta en modo de ejemplo entonces vos tenías lo anterior te servía para que bueno como mucho eran estas y ahora vos decís que no puede contener un subgrafo como estos entonces yo digo que eso te dice que son estas porque si si esta la estirás uno más ya te da la anterior si no pero por ejemplo lo que yo no si esta si esta la estirás acá si bueno te da una como esta no a ver si te digo bien si esta bueno esta es medio rara porque esta te daría hay que ver si esto es corto te da una como estas si si esto es largo te da lo mismo que esta y esta ya no podía una más acá ya no se puede o sea esta tiene 8 si llegas hasta 9 sonaste porque la matriz de cartán asociada la supuesta matriz de cartán te da 0 creo que lo que no estoy entendiendo es que lo siguiente yo hasta lo que había entendido es que esta reducción de los cositos simples me vinculan me preservan la cartanicidad de las matices bueno entonces si yo agarro esa la DL si le empiezo en vez de suprimir bichitos le agrego bichitos bueno es que en una dirección se preserva o sea si vos colapsás una arista se preserva pero no significa que la puedas ampliar necesariamente de hecho no no es cierto o sea por ejemplo este no lo puedes ampliar para este lado porque acá porque bueno este no se puede no está bien una dirección se preserva entonces y lo que se preserva es por ejemplo digo entonces o sea si vos tenés uno sabés que el más chico es pero no no sabés si lo podés agrandar claro podés ir a la diapositiva de arriba esta o la se está diciendo que esta la de acá a la derecha no es esta no es entonces ninguna más grande lo es esta tampoco cuando le rompo llegó acá que no es claro porque si ponele que tenés esta entonces le vas colapsando esta llegás ah no esta no es entonces esta no podría haber sido o sea si hay una bifurcación en algún lugar no puede ir para dos lugares más grande que dos eso es lo que está diciendo esta o sea no puede haber no puede ser que para todos los lugares de la bifurcación la longitud sea mayor o igual que dos es como mucho uno digamos entonces bueno vos te podés bifurcar bueno en uno nada más no podés seguir así claro y después si te fuiste en uno y en otra en dos acá uno dos tres cuatro como mucho podés ir cuatro ya cinco no podés ah claro entonces te vas en uno para acá dos para acá bueno un cachito en dos en tres en cuatro ya cinco no podés claro entonces ahí tenés los seis de siete ocho si tenías uno doble podés irte uno para la izquierda y como mucho dos para la derecha entonces bueno este está digo si te vas dos hacia la derecha ya no se puede entonces este está pero no más ya entendí lo que lo que me estaba confundiendo mira andá para arriba entonces no solo no es que se preserva o sea en la dispositiva de arriba creo que está mejor para mirarlo lo que se si era de cartán y hago las operaciones y se preserva si no es de cartán no se preserva nada si no es de cartán no puede ser no puede ser que vos tengas una de cartán que cuando colapses te dé esta porque si algo era de cartán cuando colapsabas te queda de cartán entonces como esta no es de cartán esta no viene por colapso de ninguna de cartán porque esta no la es no es el argumento ese de colapso tenés que partir de una que es de cartán claro si vos partís de una de cartán y colapsaste te devuelve a dar otra de cartán pero no te dice nada de lo contrario si yo parto de una de cartán y colapso no es que voy a ir a una que no es de cartán claro no sabés porque de hecho esta podés colapsar ahí y esta te queda de cartán exactamente esa era mi duda la podría haber planteado mejor no es un sí solo sí no es un sí solo sí el colapso es una implicación estricta no preserva la cartanicidad entonces en ese sentido por eso te digo si no era de cartán no es que preserva que no es de cartán claro si no era no es que vaya a no serlo no es un sí solo sí perfecto gracias y entonces con estas que es una cuenta será una matriz de 9x9 pero de última es una cuenta se sigue que de estos o sea la lista de antes se reduce a esta y bueno de hecho ya está con esta ya sabemos que son los clásicos así que están y estas bueno estas con el teorema de reconstrucción se hacen a mano y estas resultaron que son así es la demostración histórica y bueno vamos a terminar hoy con esta cuenta que es fácil por ahí esta de paso si queremos saber la del caso SL SLN más 1 digamos que tiene longitud L por L cuánto da el determinante la matriz de cartán y da L más 1 por ejemplo para tamaño 1 da 2 está claro para tamaño 2 da 4 menos 1 3 y y acá lo que uno hace es si uno desarrolla por fila va a quedar primero dos veces esta de acá que es la esta es la de tamaño L menos 1 o sea que este término acá y después si uno se fijan bueno tachando esta y esta es un menos 1 que menos menos da un más y acá tenemos y acá tenemos el menos 1 y esta que está acá abajo esta que está acá abajo a su vez esta sí es de cartán es la de SL tamaño todavía más chico o sea que esta sería la de AL menos 2 y esta bueno es menos 1 por esta así que esta por hipótesis inductiva da un L esta con el menos tengo este menos y por hipótesis inductiva del L menos 1 y hago esta cuenta me da L más 1 y esto demuestra inductivamente la propiedad entonces si por ejemplo tratamos esta la falsa cartán esta F5 esta es la matriz de cartán ahí puse en rojo el 2 que está por acá y bueno hacemos desarrollo de fila esta nos queda una que no sabemos y esta a ver si está bien bueno esta queda menos 1 por esta de acá esta es tipo SL de tamaño 3x3 así que da este determinante da 4 este es el 4 que está acá y esta volvemos a a desarrollar por fila tenemos 2 por alguien menos menos 2 por alguien y bueno esta de vuelta es la de de tipo 3x3 como la de SL 4 digamos esta da 4 y esta de acá es un menos 1 por esta así está menos 1 por el por el 3 este 3 es este 3 este 4 es este 4 hacemos esta cuenta y ops da 0 o sea como ven la demostración esto no tiene ningún misterio o sea agarrás el grafo te construís la supuesta matriz asociada calcula el determinante bueno da 0 la demostración de las otras está hecha la cuenta en apunte mirenla o la pueden hacer ustedes para divertirse son exactamente iguales son más largas pero nada por ahí cuando quieren calcular determinantes en bloques esta cuenta les viene fácil no les viene cómoda pero si no bueno nada es un determinante común silvestre bueno así que hoy listo nos quedamos con esta lo que hemos demostrado explícitamente es que esto contiene a la lista de todas las posibles diagramas de Dinking que vengan de matrices de Cartán que a su vez sabemos clásicamente que estos vienen de álgebras de Lee y bueno lo que es una tarea difícil pero que es cierta es que estas también vienen de álgebras de Lee o sea que el teorema que habíamos enunciado que las álgebras de Lee simples tienen asociadas diagramas de Dinking de estos y nada más terminaría con un teorema de reconstrucción si se quiere pero bueno con esto me doy por satisfecho de de clasificación de diagramas de Dink